Música 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 ¡Aplausos! 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 Hoy es vosa noche, que es por afuado, soba el mío, haga el fin. Hoy es el dominante, hoy es vosa noche, que es por afuado, soba el mío, haga el fin. Hoy es vosa noche, hoy es vosa noche, que es por afuado, soba el mío, haga el fin. Hoy es vosa noche, hoy es vosa noche, que es por afuado, soba el mío, haga el fin. Hoy es vosa noche, hoy es vosa noche, que es por afuado, soba el mío, haga el fin. Hoy es vosa noche, hoy es vosa noche, que es por afuado, soba el mío, haga el fin. Hoy es vosa noche, hoy es vosa noche, que es por afuado, soba el mío, haga el fin. Hoy es vosa noche, hoy es vosa noche, que es por afuado, soba el mío, haga el fin. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!